Willy mi amigo el perdido sigue sin encontrar su destino vamos a tener que buscarle un guía o un chofer a ver si se ubica si vamos a verlo mire resulta ser que yo estoy buscando este una estatua que es alta ella es una mujer y que tiene una corona y que tiene como en la corona como unos triángulos y también tiene como una entorcha y la mujer está como parada así y entonces me dijeron estatua de la libertad esa misma se me había olvidado hasta el nombre entonces está en nueva york bueno y no estamos en nueva york estamos en miami no me digas si es que yo me bajé aquí en el aeropuerto creyendo que estábamos en miami no tiene que tomar este mapa para ir allá porque eso me parece que está en perú está en perú como en perú la estatua de la libertad claro ay dios mío me están esperando hoy día tú no sabes cómo entonces podría ser donde tengo que ir entonces para ir al aeropuerto o algo así por el estilo pero si me dijeron que estaba aquí en nueva york ay yo sabía que estaba en perú no me dijeron que estaba aquí donde estoy me dijeron aquí por el área estoy en el lo que pasa que aquí en nueva york las direcciones son muy complicadas señora entonces tú no sabes cómo puede entonces por lo menos para agarrar al aeropuerto yo no sé que en nueva york me estaba esperando hoy día y donde puedo recorrer porque es que lo que pasa que yo no tengo monedas y realmente ayer yo quise ir a manhattan y me perdí totalmente 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 entonces quería saber si por ejemplo me dijeron aquí que en nueva york hay una especie de de metro donde te lleva hasta la estatua de la libertad por ejemplo en qué parte de nueva york nos encontramos ahorita no que no estamos en nueva york como que no estamos en nueva york señora no 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 esto es este miami que es miami no me diga eso señora mire que yo me bajé en la vida entonces yo me bajé creyendo que era acá nueva york y ahora como yo hago para irme a nueva york en nueva york no no le puedo creer y ahora yo no soy ahorita y ahora ella está en miami y yo no he ido a nueva york y si yo agarro aquí un taxi que me lleve a nueva york no no me diga eso no me diga eso no me diga eso bueno de todas maneras muchísimas gracias a ustedes dos y bueno una sonrisita aquí a la cámara escondida a locos y sueltos qué opina usted de las personas que son infieles infieles a su mujer casado o a su novia novio bueno primero vamos a comenzar con las novias las personas que le son infieles a sus novias señor usted le ha sido alguna vez infiel a su novia no si a usted les proponen le hacen una proposicion indecentes de salir Infrastructure con otras persona mientras que esta saliendo con alguien no No la fama, no. ¿No? Y... ¡Wow! Y usted si tuviese pareja, ¿sería capaz de salir con dos personas al mismo tiempo? ¿A la misma vez o en diferentes momentos? Claro, en diferentes momentos, pero al mismo tiempo. Sí, podría ser. Si no está diciendo nada en serio, tal vez que sí. ¿Tú alguna vez en tu vida has sido infiel? Hace mucho tiempo, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó? Me mandaron por el tubo. ¿Me mandaron por el tubo? Sí. ¿Y no serías capaz de volver a ser infiel de nuevo? No lo creo. ¿No? ¿Alguna vez tú has sido infiel? Sí. ¿Sí? Y por eso yo mismo me he querido morir. ¿Sí? Por eso te digo que lo mejor es que no sean infieles. ¿Y...? 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 ¿Pero qué no es nada serio para usted? Saliendo como amigos, conversar un date. ¿Un date? ¿Un date? Si ya, si ya lleva tiempo y decimos estar juntos, vamos a estar juntos. ¿Y...? ¿Nos podrías relatar alguna historia de tus infidelidades? ¿Cómo? ¿Qué historia quieres que te cuente? ¿De tu última infidelidad? ¿Mi última infidelidad? Ah... Me estaba saliendo con esta muchacha y... Estuve en la... En la... En la... En la... En la... ¿Tú en este momento tienes novio? ¿No? ¿Sí? Si usted se case, sería infiel. ¿Sí? Ya, si me caso diferente, yo no creo, no creo. Pues depende del momento que esté, ¿no? ¿Qué? ¿Y sales con varias personas al mismo tiempo? Sí, pero no me toqué la abeja. No. Soy gay, amor. Si se me toca la abeja, no me va a hacer nada. ¿Qué? No. No.